La jornada, aunque lo que van a hacer aquí es abrirnos el apetito para luego degustar lo que nos van a contar. A continuación vamos a ir presentando cada plato, cada sugerencia de maridaje con un vino de barbadillo. Aquí nos lo van a explicar sus chefs, propietarios y de pocos encargados. Y a continuación arriba, después de una breve actuación musical, tendremos la oportunidad de degustar los maridados. Entonces el primero, como decía alfabéticamente y también por olor de vino, es almirante que es este amigo maestrante. Fernando Monsi, tarde a pasar al vídeo. Tengo que pedir disculpas de parte de nuestra enóloga, Monse Molina, que para los que sepáis un poco de este mundo agrícola del vino, se ha retrasado la cosecha este año por la climatología y estamos todavía vendimiendo. Entonces cuando se vendimia, ella no coge ni el teléfono. Entonces lo que ha hecho es una especie de vídeo, como vemos en las ceremonias de los Oscars, que deja grabado el mensaje, pues ella ha dejado grabada la explicación de cada uno de los vídeos. Para los compañeros de la radio que nos acompañan, yo veo aquí algunos, una audiocata pero en versión presentación. Entonces ahora sí, por favor, dentro de los vídeos. Y vamos a hablar de maestrante. Maestrante es un vino joven, hecho 100% con uva palomino, a la que le dejamos un poco de azúcar propio de la uva. Si lo catamos, vemos que tiene un color amarillo, con reflejos verdosos, porque es un vino joven. Y en la nariz vemos que aparecen los aromas propios de uva palomino, que son las frutas de carne blanca, tipo manzana o pera. Cuando lo vemos en la boca, es un vino que entra con mucho frescor, porque tiene una punta de carbónico. Y después aparece el dulzor que viene a la boca, con mucha suavidad, de manera que tenemos un vino que tiene cierto cuerpo y que tiene sobre todo mucho recorrido en la boca. Esto hace que sea un vino muy suave y que combina muy bien con platos de pescado, incluso con algunos ahumados, y también con platos de verduras. Bueno, pues precisamente con platos de pescado, y también que tiene mucho que ver con... Este vino se llama Blanco de Blancos y está hecho aquí en Cádiz. Decía que este vino, el 10 de Monse, que combina bien con platos de pescado, lo llevamos pronunciando mucho tiempo ya, primero en Los Palillos y después en Almirante, hemos rodado sucesivas videocartas con su propietario, que nos acompaña, que es el propietario y amigo, Juan Palomo. Juan, cuéntanos cuál es, qué delicia y con qué delicia nos vas a abrir el apetito. ¿Él será el primer plato que probemos? ¿O yo será? Hombre, gente. Antes estábamos cuatro y se ha llenado. Te impone, ¿verdad? Bueno, primero les agradezco, evidentemente, a la hora, con la guía Gastropaz, el apoyo de Barbarillo, y cómo no, el Monse de Flamenco, con la primera Cristina Ollo. UR y todo el equipo, ganando la oportunidad de ser parte de este nuevo movimiento, que es Flamenco Grume, donde nos han puesto un poco la tesitura de crear platos con aspectos gastronómicos o de productos ligados al, no es el movimiento flamenco, pero al final un poco a la gastronomía local sevillana que al fin se une al flamenco y algo muy, muy apetecible. Todo esto es marcado en la final de Flamenco, gracias al señor Freido, porque, bueno, cada dos años, cada vez sigue siendo un referente a nivel nacional e internacional, pues hace de esto una meta que creo que conseguiremos juntos. Nosotros hemos escogido para esta pequeña de gustación el bacalao. Al final el bacalao es un producto nuestro, que se hace en cualquiera de caliente, frío y demás. Unido a la gamba, al mango, porque siempre nos decían que el flamenco es una unión de culturas, que ha navegado y ha dejado mucho por todo el mundo, y que ha navegado con ese mango, pues es un toque tropical, que al final tiene la gracia, la gracia americana. Esperamos que os guste, que esta experiencia llegue a las cotas, donde nos han dicho y sabemos que van a llegar, y evidentemente estar al lado de Gonzalo, Jesús, Reuters, para nosotros unidos, porque al final somos los más jóvenes dentro de este equipo que hemos experimentado y con fogones con mucha práctica y sobre todo mucha calidad. Y nada, ahora nos veremos y esperemos que os guste lo demás. Acompañemos, como ha dicho Álvaro, con maestrante, porque al ser el bacalao producto que siempre es más seco, el maestrante lo va a aligerar y refrescar mucho el paladar. Así que nada, a disfrutar y muchas gracias. A continuación tenemos otro clásico de la gastronomía sevillana, los que dicen que en Sevilla no hay buenos restaurantes que se pasen por cualquiera de estos. Tradevo es un lujo, es más referente, además, como bien sabéis, con distintas opciones. Y tenemos aquí a Gonzalo, su propietario, que nos va a explicar como marida. Ellos han elegido Blanco de Blancos, un vino que tienen en su carta, y que además es el vino patrocinador de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Por eso veis que nos están zapatas bien vestidas de Blanco de Blancos. Por eso a la finalización os regalaremos una botella de Blanco de Blancos. Y vamos a ver qué dice Monse sobre este vino. Este vino se llama Blanco de Blancos y está hecho aquí en Cádiz. Y lo que hemos querido es dar una versión un poco más fresca de los vinos blancos en Cádiz. Para eso nos apoyamos en una variedad que se llama Sauvignon Blanc. Esta variedad se caracteriza por tener un aroma de fruta, pero más cítrica, más viva y muy persistente. En la nariz tenemos un aroma muy directo de fruta fresca. Vemos la pega, la manzana, pero en su parte más joven. Y también algunas notas tropicales, como un poco de mango, un poco de melón, un poco de melocotón, que lo hacen muy agradable, muy directo y muy atractivo. Y en la boca, también tenemos un vino que llena la boca, pero que tiene muy buen recorrido, mucho fresco, mucha entidad y entonces hace salivar a la boca. La leche vino, Gonzalo, explícanos qué nos tiene preparado. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Jurado, soy propietario de Tradevo. Y bueno, antes que nada, agradeceros a todos la presencia y explicaros el hecho de que lo que yo elijo en mi casa para entrar dentro de este proyecto que es Flamengo Gourmet, es un plato que después de un poco de reflexión y al mismo tiempo por una afición tremenda que tengo al arte, al mundo del flamenco, me hace pensar, leo un poco sobre el tema, sobre todo de un cocinero jerezano de nombre Manuel Valencia, de raza gitana, y ahondando un poco en la gastronomía a lo largo del tiempo, se une, en mi caso, el cerdo, el arroz, las verduras y el pollo de corral. ¿Por qué este plato? El arroz es un concepto de plato típicamente de la zona del Mediterráneo y en el Bajo Guadalquivir se ha consumido a lo largo de la historia. El cerdo, de alguna manera, como todos sabemos, es el animal totécnico de la raza gitana y que está muy entroncado, ¿cómo no?, en el arte flamenco. Y por otro lado, la verdura, la verdura de temporada. Yo creo que es un plato que al final es del gusto de la mayor parte de la gente que nos puede visitar en el restaurante, no solamente del cliente sevillano, sino también de la gente que viene de fuera y que viene un poco buscando la esencia de los sabores de aquí. Y bueno, yo creo que entronca muy bien con la afición que yo persigo, en este caso, por un lado, la gastronomía y por otro lado, el mundo del flamengo que me fascina. Y bueno, el vino al final es el blanco de blancos, que es un coupage y tiene un toque, como bien ha explicado vuestra enóloga, ese punto de acidez que, de alguna manera, en boca vais a comprobar, un arroz meloso, en este caso lo vamos a hacer aquí, va a desgrasar. Desgrasar un poco ese componente del cerdo, del pollo de corral. Y utilizamos para vosotros en el día de hoy un producto exclusivo, que es un pollo de campo, que normalmente nosotros en el restaurante lo trabajamos con un señor de aquí de la Puebla del Río. Y la verdad es que, bueno, espero que os guste. Muchísimas gracias por la presidencia. Tanto técnico es el cerdo y el flamenco, que es verdad que hay una creatividad muy bonita de la publicidad de la bienedad, que lo veis en las calles, en los marquesines y en los pupis, con un cerdo. Bueno, nuestra siguiente intervención es una intervención un poquito más especial, porque se trata no solo de un restaurante, sino de un espacio gastronómico. Además, Gourmet Experience no solo es un restaurante al uso, sino que es un color principal de la guía. Como decía antes, los obsequios estos que a través de Gatroplay se pueden conseguir, de hecho se recogen en Gourmet Experience, y me consta, porque alguno ya me ha escrito, tenemos un panel de control que nos permite saber bien, que alguno ya se ha llevado 30 euros y ha ido a recogerlo ayer o ayer. Ella va a explicar un poquito el papel de Beatriz Cuesta, como decía antes, que es la directora de Turismo Internacional, y ella va a explicar un poco el espacio gastronómico y las dos propuestas que trae de dos restaurantes, del propio de Corte Inglés y de Baraja Perte, que es cliente y amigo también de la casa de Gourmet Experience. En fin, todos tus gustos. Bueno, pues bienvenidos. Como bien decía Álvaro, nosotros realmente no nos podemos encuadrar dentro del concepto de restaurante, porque estamos concebidos como espacios gastronómicos, del Gourmet Experience. Bien. Entonces, bueno, antes que nada, como responsable de Turismo Internacional, sí dar un poco la importancia de la idoneidad de este proyecto para unar dos cosas tan internacionales como son el flamenco y la gastronomía. Entonces, ante todo, pues darles la enhorabuena a todos los que la han concebido previamente. Y bueno, y después, pues, realmente esto se trata de fusionar, o sea, en este caso el flamenco con gastronomía. Nosotros en Gourmet Experience pretendíamos hacer eso desde el principio con la concepción del espacio como un lugar de fusión, donde se pueden encontrar un montón de propuestas gastronómicas a nivel gourmet y por ello dentro del espacio tenemos nuestra barra gourmet degustación y luego una serie de operadores colaboradores que trabajan con nosotros. En este caso, pues van a participar en el proyecto Barajas 20, que a su cabeza está Miguel Benjumea y la barra gourmet del Corte Inglés, pues que va a presentar un pincho con Roberto Picón y ellos van a presentar sus creaciones, que son los que salen perfectamente haciendo. Antes vamos a hablar del vino, como siempre. En este caso, tenemos el privilegio de que se grabó en Gourmet Experience la videocata de Pastora. Pastora es nuestra manzanilla, la manzanilla más premiada en el último competición de International Wine Challenge, que es una competición de prestigio a nivel mundial. Le dieron Latinum Best in Show, que quiere decir el mayor galardón que hay en cualquier vino generoso del mundo. Es un vino muy alargonado y es una delicia, pero mejor que Montse lo explico. Hola, soy Montse Molina, soy hólogo de Bodega Tarrabillo y me voy a presentar manzanilla pastora. Esa manzanilla es una manzanilla pastora, lo que significa que ha tenido un largo tiempo de crianza biológica y lo vemos nada más servir la copa. Vemos que tiene un color amarillo dorado, lo que indica su vejez. Si vemos el vino ya en la nariz, vemos que huele como una manzanilla, pero con mucho más intensidad. Tiene notas de frutos secos, con un toque de salinidad. Y si lo probamos en la boca, es un vino que entra con mucha intensidad, con mucho sabor, pero a la vez de suave. Y esto es debido a que es en rama, que quiere decir que se ha embotellado directamente de la bota a la botella. Este vino pues combina muy bien con platos, de hecho es a base de marisco, ya que el sabor del marisco se complementa perfectamente con la salinidad de esa manzanilla. Muy bien, pues vamos a ver con quién has combinado. Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel Ángel Mecumea, yo vengo del restaurante Barajas 20, está integrado dentro de Gourmet Experience, hoy co-procitario con Monserranco, que está aquí al lado mío. Y bueno, un placer compartir esta experiencia con Flamenco Gourmet y que esta iniciativa siga adelante, que yo creo que marcamos un poquito la calidad de ambas cosas. Nosotros hemos hecho una propuesta, un poco le hemos llamado cuatro palos, ¿no? Haciendo un poco referencia a ese flamenco y hemos buscado ingredientes que nos han, o digamos que hemos marcado, que nos han hecho familiar y típicos, ¿no? También, yo he recordado un poco incluso hasta la feria o algo así, ¿no? Hemos buscado un visito de choco, que lo hemos metido dentro de un ravioli con una pasta de arroz. Luego nos hemos ido a Huelva, ¿no? Y hemos buscado esa gamba blanca que le hemos dado dos tratamientos. Uno que es una maceración que hacemos con un poquito de vinagre de arroz, ¿vale? Va casi prácticamente cruda, pero bueno, el producto fresco, pues, esa textura en boca y ese sabor intenso nos va a aportar mucho. Y luego, pues, la cabeza la hemos rebozado buscando también ese punto de fritura, ¿no? Que acostumbrado y que también relacionamos un poco con lo nuestro, que es esa cultura. Y luego acompañamos también, pues, haciendo un poco una fusión entre mar y montaña, ¿no? Por decirlo así, pues, digamos una crema de jamón ibérico que le va a aportar un poquito de velocidad, plato, y que van a envolver un poco todos los productos. Así que, bueno, desde nuestra parte esa es nuestra propuesta y espero que os guste. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo vengo a presentar un poco lo que es la barra que tenemos de degustación en el Club de Gourmet, en donde elaboramos pinchos con productos de gran calidad, productos gourmet. Y para esta ocasión hemos creado, para esta fusión entre flamenco y la gastronomía, hemos creado un pincho con un babaganús, que eso es como humos con berenjena, y le hemos metido un poquito de té de noix, que tiene un sabor y olor fuerte, acompañado con una mermelada de tomate y un colmete de jamón, que al queso le va también un poquito de gulsor y está muy bueno. Y nada, y que tenemos la barra gourmet allí en el corticle para que disfrutéis vuestros pinchos. Y nada, y que espero que os guste. Gracias. Ya tengo que hacer un plato, yo también estoy salivando, lo veo, lo vamos a probar. Este plato, como marida con un tinto, pues por eso lo he puesto en el último lugar. Y bueno, Jesús Rosendo, del traga, no lo va a explicar, pero antes, como hemos hecho, va a ser muy breve una explicación sobre el vino Cuadis Cianza, que es un tinto de Cádiz que elaboramos. La tradición de Cádiz es milenario, en cuanto a vino me refiero, en cuanto a todo, pero hace poco se acaba de publicarse un artículo que se ha descubierto los restos de la bodega de vino, perdón, sí, la bodega de vino más antigua de Occidente, y se ha descubierto en Cádiz. Entonces es un tinto de Cádiz y eso lo explica mucho. ¿Y cuál es Cianza? Es un Cianza un poco más clásico, tiene un año de barrica y está hecho mayoritariamente con tempranillo y con petit verdón, lo cual le da un sabor fresco que yo creo que con la potencia de la costilla va a ayudar a que haya mucha armonía en el plato. Esto es Luis, aquí nos ha hecho. Buenas tardes, yo vengo representación del traga. Nosotros hemos elegido un plato, digamos, con capilla de ibérica, que es un plato, digamos, que está muy relacionado con las carnes ibéricas, con toda la tradición de Andalucía. Y, bueno, en este caso nosotros lo hemos acompañado con un culis de zanahoria y naranja. Hemos interpretado naranja, digamos, lo que es Sevilla y todo el tema del pato y dos naranjos y toda esa representación tan bonita que existe en Sevilla, dentro de todo eso. Y en este caso, pues, hemos elegido unas gelatinas de vino tinto también para acompañarlo y lo hemos envuelto en una pasta brick, que es una pasta bastante fluyente y que, bueno, digamos que hace el plato un poquito más divertido, ¿no? Nosotros agradecemos el traga con mi socio, Manuel Adame y Pedro Adame, haber estado aquí en la Viena del Flamenco, participar en este proyecto tan bonito. Y, bueno, el traga, para el que no lo sabe, es un negocio de los años 60, en el que participaban muchísimos artistas, en el que dan muchísimos toreros, con muchísima historia. Y para nosotros era muy importante estar hoy aquí. Y agradecerle a todos por su visita. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gracias por contar con nosotros para la Viena del Flamenco Gourmet. Y aquí nos tienen, como sabes, de colaborador fiel tantos finales como que digo. A Kurt, por, bueno, por contar con el papá y por, como un alma mater de este proyecto, Flamenco Gourmet, muchas gracias, y también como asistió. Y, por supuesto, a nuestros cocineros de almirantes, tradego, Gourmet Experience y el track que nos van a hacer ahora disfrutar. Así que, subimos arriba, Kurt nos explica del espectáculo, en cuanto termine el espectáculo, empezará el servicio del plazo siguiente. Muchas gracias. Álvaro, no voy a explicar el espectáculo. Bueno, si no, no voy a ser Cristina. Sí, aquí, aquí estamos aquí todos juntos. Bueno, pues vais a ver dos bailadores, Cristina Gallego, El Leveri, que es de Leveria, o sea, dice El Leveri, Roque como tocador de guitarra y Javier Flores como cantador. Vamos a hacer una pincelada porque no queremos que dure mucho porque ya el estomacito ya está diciendo. Ellos van a bailar en presentación al principio, una guajira. Ya sabéis que están dentro de los cantadores y de vuelta, y es un baile muy bonito, muy sensual, muy de conquista. Después van a bailar por alegría, de Karen, y como no, como hacemos en casi todos los espectáculos y de la educación, pues un poquito al final por alegría. Espero que les guste y que lo disfruten. Gracias. 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 La pre-oficial tuvo lugar en Nueva York, donde nuestro amigo la ha deambulado por las calles de Nueva York. Me ha adelantado un poco, pero me introduzco esto aquí, en Sevilla. El proyecto Flamengo Cormier surge por varias reflexiones. De un lado, obviamente, es un proyecto del Museo Palio Flamenco, en lo cual queremos romper un poco los paradigmas del proyecto Flamenco y ampliar, digamos, el concepto, involucrando, pues primeramente, los restaurantes del entorno, que deben estar cerca en la primera fase. De esta forma queremos crear un flujo que visitan desde el propio museo a los restaurantes y a la inversa. Entonces, en primer lugar, es un proyecto, si queréis, económico y de imagen. En segundo lugar, fusionando lo que es el arte flamenco con un arte colonial en su conjunto, genera un nuevo producto. Una gastronomía tematizada, sobre todo en relación con un baile, no existe. Eso es nuevo. Además, sólo puede ser flamenco, no puede ser el tango en Argentina. ¿Por qué? Pues porque el flamenco se nutre en muchísimas culturas detrás, desde los árabes judíos, los gitanos que vienen de la ruta, de la región de Panshava, a través de la ruta a la Seda, los afro-cubanos, cubanos y cubanos. Por lo tanto, en sí, el flamenco es un melting pop. Es decir, una olla de fusión entre culturas y, por tanto, para no ir más lejos, por ejemplo, el melting pop de diferentes tipos de gastronomía. De esta forma, queremos romper también un poco el triche de la gastronomía flamenco, que es algo bastante más que un pataje gitano. Y esta creatividad, pues, radica en los chefs, para crear realmente una cocina nueva, pero basada sobre diferentes influencias culturales que vienen de las fuentes del flamenco en general. En tercer lugar, en tercer lugar, es importante para la propiedad penal, porque hay una fusión entre el sector privado, que se apostula muchísimas veces, y el flamenco apenas existe o no existe. Es una voluntad. De esta forma, incluimos en un sector productivo, que es la gastronomía, en el concepto flamenco. Y, nuevamente, si Sevilla las autoridades de Sevilla lo captan, entonces eso se transforma en un aspecto más de la marca Sevilla capital del flamenco. Y es importante, es necesario, para irnos más lejos, en 2021, abrirá el museo flamenco en Jerez. Sevilla tiene ya una ventaja, ya tiene un museo flamenco, es decir, es el primero. Pero si añadimos otros aspectos a la vivencia y a la exploración del flamenco, todavía realmente Sevilla, en una primera fase con el flamenco turbe, es único. También refleja un poco la filosofía del museo. El museo en sí, desde su fundación, rompe paradigmas en relación a la lectura del flamenco. El museo es una práctica que hemos creado. Hemos creado el flamenco terapia, que no existía. Habíamos organizado la noche, perdón, el flamenco en las fotografías con 50 exposiciones en la ciudad. Que si este es un principio, el museo quería romper las barreras de sus muros, expandirse, involucrando a la ciudad. Rompemos otras barreras, por ejemplo, por nuestras exposiciones. Para irnos más lejos, mañana, inauguramos otro, que es Flamenco Tattoo. Tatuaje de flamenco. Es una manifestación, pero hasta ahora no lo había. Somos también los únicos que rompemos este trabajo. La semana pasada estaba en China en la conferencia anual de las ciudades mundiales de turismo. Y ahí surgió un concepto que ha sido muy debatido, que es el turismo gourmet. Adelantado por el corte inglés, pero ahora añadimos una pincelada más, que es el flamengo gourmet. Por lo tanto, nos da cierta esperanza y seguridad, que incluso económicamente va a ser un beneficio, no solamente para la imagen de la ciudad. Y con esto termino. Pero antes... Bueno, obviamente cualquier marca necesita un símbolo, un reconocimiento. Y con esto, flotando ya hoy, por el bandido, obviamente, pero vamos a poner a nuestra disposición. Hemos creado una plaqueta adhesiva para que los primeros cuatro restaurantes de Sevilla tengan esto en su puerta. Hemos optado también para empezar pequeño. Son cuatro, no son diez. De esta forma, entramos ahora en una fase de, digamos, de probar, de experimentar. Con el objetivo que en dos años el flamengo gourmet sería ya un movimiento más importante en Sevilla. Y todos los dignatarios que vienen a Sevilla querrán comer un plato flamengo gourmet. Y eso para mi amigo Cho. Por favor, comunígaselo a los consules que existe ya flamengo gourmet y que es un evento único y, sobre todo, un simbólico y demostrativo para la creatividad de la propia Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.